Hay una montaña de aranazón que cae sola y se ha levantado Viento y nada, mala estrella, pero mi alma se va con ella Viento y nada, mala estrella, pero mi alma se va con ella Hacia la mala vela, al anzolano, donde la reina del mar amargo Hacia la mala vela, al anzolano Hacia la mala vela, al anzolano, donde la reina del mar amargo La cierra me llave, la lanzo llano Olviendo el sol, vino verde Fuerte de Santa María Olviendo el sol, vino verde Al cerca de la mar contigo Al cerca donde pueda verte Al cerca donde pueda verte Y hacia la mar la vela La lanzo llano Donde la arena bebe El mar amargo Y hacia la mar la vela La lanzo llano Yo me he hecho caminar Con un camino de sombra Yo me he hecho caminar El sol, las nubes rompían Por ti me puse a llorar Por ti me puse a llorar Te pide más alto un día Y ya no te veo más Y hacia la mar la vela La lanzo llano Donde la arena bebe El mar amargo Y hacia la mar la vela La lanzo llano Y hacia la mar la vela La lanzo llano Donde la arena bebe El mar amargo Y hacia la mar la vela La lanzo llano Y hacia la mar la vela La lanzo llano Donde la arena bebe El mar amargo Y hacia la mar la vela La lanzo llano Y hacia la mar la vela La lanzo llano Donde la arena bebe El mar amargo Y hacia la mar la vela Gracias.